Buenas tardes, estamos hoy otra vez aquí en el Salón de Actos del Cuartel General de la Armada. Agradezco la presencia de tanto público, almirante, muchas gracias por tu asistencia y a mi general también por la asistencia. La verdad que es no una sorpresa, pero es agradable ver tanta gente aquí que haya causado tanta expectación esta presentación del libro sobre Jim Bernat. Simplemente darles las gracias por asistir, decirles que la conferencia o la presentación se va a transmitir por el canal de YouTube, podrán verla en diferido y podrán transmitirla a gente que no haya estado presencialmente. Y lo que voy a hacer ahora es darle la palabra, bueno, tengo a mi derecha al profesor Fernando Marco y que hará la presentación de don Pedro Mestre, que es el autor de la publicación. Y dicho esto, le doy la palabra a don Fernando para que le haga. Pues buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes José María. Muchas gracias a la Armada y a ustedes por asistir a esta presentación y por supuesto al autor, a Pedro, por invitarme a hacer la presentación de este libro. Yo normalmente no me suelo, estarán viendo ustedes la pantalla que tengo detrás, me imagino, me han dicho que mire a la cámara, me perdonarán que no les mire a ustedes tanto como quisiera, pero voy a seguir un poco la disciplina de la cámara y estarán viendo la presentación que les he traído para hacer un poco más amena la introducción al libro. Pensé que tengo yo que decir, pues probablemente marcar la figura de la que va a tratar luego el autor, un poco en el tiempo. Y lo segundo que pensé es quién soy yo para haber tenido el honor de estar con ustedes y hacer esta presentación de esta obra que para nosotros es de especial interés. Y por eso me he puesto los puestos que represento, que no lo suelo hacer en las presentaciones, ya últimamente ya ponemos Fernando Marco, yo pongo fmarco arroba ucm.es y así ya me tienen localizado. Y en este caso he querido poner los puestos actuales porque creo que entroncan un poco con la figura de Jim Bernat, así que como catedrático actualmente de la Universidad Complutense, como director del departamento de cirugía de esa misma universidad, como jefe en servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Clínico San Carlos, creo que podría considerarme, a lo mejor es una presunción excesiva, pero descendiente de la persona de la que va a tratar el libro. ¿Por qué? Pues porque yo ejerzo en este gran edificio que ven ustedes ahí, que es el Hospital Clínico San Carlos, para los que no lo conozcan bien, está en Moncloa, en la zona, la Plaza de Cristo Rey. Durante mucho tiempo ha sido el hospital de planta única, mayor de Europa, la segunda planta después del Palacio Real de Madrid, ahora ya está superado por otras edificaciones, y es un hospital que con muchas transformaciones ha alcanzado el siglo XXI y en la que ejercemos de manera orgullosa la actividad asistencial. ¿Y qué es? Antes me preguntaban, ¿cómo es en relación con la Universidad Complutense? Pues es el hospital de la Universidad Complutense, de esa Facultad de Medicina, con ese famoso caballo, la entrega de la antorcha que es tan famosa. Pero es que si damos un salto en el tiempo, y vamos a ir viendo por qué les estoy contando este pequeño cuento, nos situamos en estos edificios que están en Atocha, que a lo mejor con este grabado antiguo es difícil siempre encontrar buenas imágenes, no les hacen honor, pero nos podemos remontar hasta cuatro siglos para ver que estos son hospitales reales, y que se llamaban el hospital general, el más grande que tiene a su izquierda, y el de al lado, un hospital para mujeres, originalmente el hospital de la pasión. Seguro que si yo les pongo estas dos fotos, a lo mejor les dice algo más. Estos edificios hoy en día es el Museo Reina Sofía y el Colegio de Médicos. Y esto es el devenir de la historia que hace que en un momento dado la enseñanza y la asistencia principales de Madrid se centraran en ese lugar. A través de la historia damos otro salto y nos situamos a principios del siglo XX y por mandato y designio de Alfonso XIII se decide crear la ciudad universitaria. Para los que hagan también un ejercicio de imaginación, están viendo ustedes ahí el complejo de la facultad de medicina, la facultad de farmacia, la facultad de odontología, la derecha estomatología en aquel tiempo, y en el alto, ahí atrás, está ese mismo edificio que venía en color, que era el hospital clínico. Este hospital, que da lugar también a lo que era el embrión de la ciudad universitaria, se construye con un proyecto de 1927 por el rey y va a ser inaugurado en el año 36. Lamentablemente, de nuevo en el devenir de la historia, se desata la contienda que todos ustedes tienen en la cabeza y se transforma en un frente de batalla. Se transforma en un frente de batalla, se ha asaltado y defendido sucesivamente a lo largo de los años y queda en ese estado que ustedes están viendo a la izquierda. Tarda mucho en reconstruirse y se transforma en el año 62 en el hospital clínico. Ahí ven en la ceremonia inaugural, ven a la autoridad de la iglesia y a la derecha está, curiosamente, el que fue primer director del hospital clínico San Carlos, que es el profesor Martín Lagos y su escuela de enfermería. Y de ese hospital es en el que seguimos ejerciendo nosotros. Luego, ese hospital antiguo, el hospital general y el hospital de la pasión, del que ahora les hablaré, que fueron sede original del Real Colegio de Cirugía San Carlos, que es donde Antonio Gimbernat ejerció su labor como director de ese mismo edificio, de esa misma institución, es de la que nosotros somos representantes en la actualidad. representantes de una actividad quirúrgica, porque estamos hablando de la figura de alguien que tiene muchas virtudes, pero fundamentalmente es un cirujano que sigue teniendo validez el escudo que ven a la derecha. El de la izquierda es un relieve que he visto de la Sociedad Catalana de Cirugía, pero el de la derecha es el escudo original con la corona real de los reales colegios de cirugía. Y el lema que se eligió es Manu Cua, Auxilio Cua, que quiere decir, en la preparación que tiene la mano del cirujano está la calidad del auxilio que pueda prestar. Y en esa preparación es en la que nosotros estamos tratando en el día de hoy, que es la enseñanza de la cirugía a través de los tiempos. Así que del anuncio o de la presentación del discurso inaugural que dio en 1787 en Gimbernat para abrir el Real Colegio de Cirugía de San Carlos en esos edificios de Atocha, que hoy son esos edificios modernos, desde ahí sobre el uso recto y correcto de las suturas deriva ese escudo de la izquierda que ven, que es el departamento de cirugía que dirijo yo en la actualidad, con unos 170 profesores, que enseñamos a los alumnos de cinco hospitales, entre los que se encuentran tres de los más grandes de Madrid, que son el 12 de octubre, el Gregorio Marañón y el Hospital Clínico. Así que valga este cuentecito para situarles en lo que ha sido la enseñanza y el aprendizaje de la cirugía y ahora quería llevarles brevemente hasta la figura de Gimbernat a través de los tiempos. No se preocupen que no lo voy a hacer muy largo. Solo voy a decir que los cirujanos somos un oficio, trabajamos con las manos y aunque hoy nos vean gente formada científicamente, utilizamos robots, hacemos uso de las mayores tecnologías, hemos compartido y a mucha honra oficio durante mucho tiempo. Hemos sido denostados por nuestros compañeros médicos que se unieron, yo no sé si afortunadamente o no, pero yo creo que sí afortunadamente, pero seguimos manteniendo una cierta distinción entre los médicos y los cirujanos. Hemos sido compañeros de muchas otras profesiones, como se representa en lo que ustedes tienen ahí, que es el polo de los barberos, el poste de los barberos, que hemos estado juntos durante mucho tiempo con el rojo de la sangre, el azul de las venas y el blanco de las venas, porque nuestro nombre viene del trabajo de las manos y se ha empezado a enseñar, y de nuevo van a ser tres saltos breves en el tiempo, no me voy a extender mucho, viene la enseñanza desde los primeros papiros ya de 15 siglos antes de Cristo, en el que las primeras representaciones pictóricas, si ustedes se fijan arriba a la derecha, y lo aumentamos, había una persona que podía estar tratando una herida, una fractura, o para mí, que me dedico mucho a la cirugía del hombro, podría ser una maniobra de reducción, de una luxación que aún hoy a veces se sigue utilizando. De ahí a Hipócrates, cuatro siglos antes de Cristo, con el cuerpo hipocrático, en el que ya se trataba en muchos aspectos de la enseñanza de la cirugía, con distintos artilugios, distintas operaciones, y hacia el siglo I después de Cristo, con la figura de Galeno. Galeno, que fue médico de emperadores, fue cirujano de gladiadores, pero que, sobre todo, estudió la anatomía, y aquí hay dignos representantes de la anatomía y grandes profesores de anatomía de la Universidad Complutense, con los que yo he compartido el principio de que los cirujanos aprendemos a través de la anatomía. Galeno hace unos estudios de anatomía, muchos de ellos basados en los animales, que, bueno, unos aceptados y otros equivocados, fueron surcando la Edad Media durante mucho tiempo. La Edad Media, que solo se vio interrumpida por médicos como Albucasis, que tenemos el orgullo de que, a pesar de su origen árabe, era un médico nacido en Córdoba, escribió tratados de cirugía y mantuvo esas enseñanzas de la cultura agrocolatina a través de los tiempos hasta el Renacimiento. Hay figuras distinguidas, como Choleac, hay algunos textos del siglo XIII que tienen mérito, pero no es hasta el Renacimiento cuando, de nuevo, a través de la estudia de anatomía, y todos ustedes son probablemente todos los que tenemos algo de cultura médica, conocemos la Humanis Corpori Fabrica, la fábrica del cuerpo humano, donde Vesalio desmitifica ya y desmiente grandes de los errores, o algunos de los grandes errores de Galeno, y nos pone ya preparados para el nacimiento de la cirugía moderna. La cirugía siempre ha ido acompañada de las batallas, su desarrollo ha sido inevitablemente unido a la tragedia de las guerras, y tenemos grandes cirujanos como Ambro Aspare, hijo de un artesano y de una prostituta, un hombre poco cultivado en los idiomas, pero que afortunadamente por esa desgracia escribió en francés, y sus textos fueron los que se mantuvieron como enseñanza de cirujanos a través de los tiempos. Fue aquel que dijo, yo los vendo y Dios los cura, porque empezó a dejar de usar aceite hirviendo para cauterizar las heridas y las quemaduras, lo dejó de utilizar realmente porque se le acabó el aceite hirviendo, pero bueno, eso es otra historia. A partir de ahí, de ese renacimiento, seguimos compartiendo durante mucho tiempo oficio con ese grupo de profesiones, curanderos, sacamuelas, adivinadores o predictores del mal, sangradores, hernistas, etcétera, etcétera, y de nuevo ante la necesidad de tener muchas de estas personas que se dedicaban a tratar las lesiones traumáticas y las lesiones que necesitaban, el trabajo con las manos, porque había sido la población, entre otras cosas, diezmadas por las grandes epidemias de la peste. Tal era, podríamos decir, el desorden de los diferentes profesionales, que es en el siglo XVI, cuando Enrique VIII hace, crea la Real Compañía de Barberos y Cirujanos, para poner un poco de orden en aquel lugar, en Inglaterra, y a partir de los reyes católicos, se establece un tribunal en España, ya me voy acercando poco a poco, ya estoy llegando, que se llamaba el protomedicato, donde el médico de la realeza presidía un tribunal que intentaba poner orden en los conocimientos y en los oficios que se dedicaban a la medicina. Barberos, algebristas, para los que no lo sepan, si ustedes miran el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la tercera acepción, el algebrista no es el que conoce, no solo el que conoce la matemática, sino que se dedica a componer huesos, lusaciones y fracturas, luego yo me podría definir como un cirujano algebrista aún hoy. Como les digo, compartimos durante mucho tiempo, con diferentes oficios, el desempeño del trabajo manual de curar a nuestros heridos, a nuestros lesionados, y se sigue intentando regular en España, a través de diferentes pragmáticas, el desempeño de la profesión. Y es en el siglo XVII donde se crea esta que complica mucho más la existencia de cirujanos, porque los regula, hace más difícil, se tenían que examinar, hace más difícil el acceso a la profesión médica y el acceso a la cirugía, y por lo tanto se empiezan a crear unas clases sociales dentro de la medicina. Los médicos, por supuesto, que eran los que ganaban más dinero, eran los más educados y los cirujanos, pero aún así, dentro de los cirujanos había categorías. Entre los médicos se decía esa latinismo, latinajo o frase en latín que decía es deshonesto para los maestros en medicina trabajar con las manos, los veían como, de nuevo, como un oficio menor. Y dentro de los cirujanos existían los cirujanos latinos, los de TOA, los que sabían de él, de guarro más, que se conocían en latín, y los cirujanos, que se llamaban de traje corto, cirujanos barberos. A partir de aquí empieza a haber una necesidad ya muy perentoria de profesionales, sobre todo en las campañas que desarrolla el ejército, que desarrolla la Armada, debía haber al menos para cada tercio un cirujano, eran cirujanos, en este caso, cirujanos barberos, supervisados por los cirujanos latinos, y ya en este momento se hace imprescindible la necesidad de formar, entrenar y tener un cuerpo de médicos, ya de nuevo de cirujanos que acompañaran a la Armada en sus diferentes campañas. Y esto nos lleva al punto en el que les voy a dejar con el libro del autor. Este es Fernando VI, a la izquierda, que crea el Real Colegio con Pedro Virgile, luego se lo dirá el autor, seguro, el Real Colegio de Cirujanos de Cádiz, después viene el Real Colegio de Cirujanos de Barcelona, y finalmente la persona que nos reúne hoy en día, que es Antonio Gimbernat, con la creación del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, del que, como les he explicado, soy orgulloso descendiente. Solo dos puntos para terminar. Uno, me alegró mucho, no sabía yo, sabía de la vida de Gimbernat, pero leyendo el libro me alegré mucho de saber que Gimbernat en sus viajes de aprendizaje había pasado por Inglaterra y había conocido a la figura de la izquierda, que es John Hunter. Ahí están viendo dos representaciones de los hermanos Hunter, famosos anatomistas, y luego cirujanos eran escoceses. Llegaron a Londres el de la derecha y además, van apropiadamente vestidos, era el médico de la nobleza, era el médico, era el que ganaba más dinero. John Hunter era el cirujano, pero también el verdadero padre allí de la cirugía científica, en la cirugía moderna y para mí fue un descubrimiento. Y para terminar, lo que les digo siempre a mis alumnos en la primera clase, les pongo esta foto de la antropóloga Margaret Mead, que es una famosa antropóloga estadounidense del siglo pasado, del siglo XX, creo que murió en los años 70, y le preguntaron a una clase, le dijeron cuál fue el... no, le preguntó ella a sus alumnos, perdón, cuál fue el primer signo de civilización del ser humano, cuál creéis vosotros, les decía a sus alumnos, que fue el primer signo de civilización. Unos dijeron una vasija para beber, un anzuelo para pescar, y ahora les enseñó una foto que podía ser esta misma. Pues bien, el primer signo de civilización, de que el hombre había adquirido un estatus ya de civilizado, es un fémur con una fractura, como la que ven, diafisaria, consolidada, consolidada más o menos correctamente. Esto significa que alguien había cuidado de esa persona durante varios meses, la había protegido, la había alimentado, la había incluso inmovilizado quizás, para reducir el dolor, y la había mantenido viva, a pesar de las dificultades en la prehistoria, y había permitido que volviera a la vida, volviera al trabajo y a la vida activa. Y eso es lo que seguimos haciendo los médicos, y especialmente los cirujanos, de nuevo, de los que soy orgulloso, a los que soy orgulloso de pertenecer. Así que muchas gracias y buena tarde. Gracias. Buenas tardes a todos. El tiempo hoy no ha acompañado mucho. Yo conozco generalmente Madrid soleado, con sus calles llenas de árboles y mucho verde, y hoy había agua, lo cual seguro que a los árboles les ha gustado mucho. De todas maneras, estoy seguro que habrá muchas personas interesadas que gracias a las técnicas modernas podrán seguir este acto a través del éter, como decíamos hace años. Me alegra mucho su asistencia, eso no hay ninguna duda. Y quería remarcar que en el fondo me alegro también de que mi libro les haya interesado, aunque no es el libro el punto central de este encuentro, sino que el libro, para utilizar un término militar, diría que es como una espoleta que ha traído a que nos reunamos y rindamos homenaje a un gran español, un gran anatomista, un gran cirujano del siglo de las luces, don Antonio de Jim Bernat y Arbós. En esta casa que hoy nos acoge, esta casa tiene una gran historia. Y pienso yo que no podía imaginarme un sitio mejor para presentar este libro que aquí con ustedes, ya que Jim Bernat es un personaje que surgió de las filas de la Armada. Jim Bernat fue desde un principio, él llegó, contactó con la Armada que tendría aproximadamente unos 20 años. Y él se forjó su personalidad, su carácter y muchas cosas se forjaron en esa institución. Y en este sentido, deseo agradecer al comandante, don Juan Ozores Maso, la organización de este acto y las facilidades que nos ofrece la casa que hoy a él representa. Muchísimas gracias. También es un honor para mí, incluso una necesidad, mencionar al general de Infantería de Marina, don Juan García Lizana. Ha sido un contacto con él de lo más agradable. Hemos desarrollado ya en breve tiempo una sólida confianza. Y creo que él fue el que inició los contactos con ustedes, con la Armada, y ha influido muy decisivamente en que hoy podamos estar aquí reunidos. De manera que lo menciono dándole las gracias. A ti, querido Fernando, deseo darte mis más y más gracias por todo lo que has contado. Ha sido una introducción estupenda a la temática del libro. Pero eso no sería suficiente. Quiero que se sepa que el profesor Marco ha apoyado la edición española de mi libro, no sólo con generosidad, sino con gran entusiasmo, difundiéndola en toda la gran clínica que él dirige. Muchísimas gracias, Fernando. La idea de escribir esta biografía surgió a raíz de un simpólico o congreso, como quieran ustedes llamarlo, que organicé en el año 2016 en Cambrils, Patria Chica de Jim Bernat y mía, conmemorando, conmemorando, recordando los 200 años de su muerte. y aquí tengo que mencionar a otra persona que está aquí presente y que me alegra mucho que esté aquí. En la gestación de ese simpólico intervino esta persona de manera clave y desde un principio. Él ha intervenido en muchas cosas mías desde ese momento hasta hoy y es José Ramón Sañudo, doctor en medicina y catedrático de anatomía de la Universidad Complutense, hombre muy conocido dentro y fuera de nuestro país. Con él ciertamente somos muy amigos pero a pesar de todo me siento deudor y por eso menciono esta relación con cierta intensidad. Lo tengo que hacer porque este simposio ha sido publicado en una revista europea cuyo origen es en España, en Madrid y gracias a él se pudieron publicar todas las comunicaciones que se presentaron a ese simposio. De manera que esto es un mecanismo que tuvo influencia ya en actualizar la imagen de Jim Bernat no solamente en España sino fuera de España. al simposio y el profesor asistió el profesor Sanyudo evidentemente pero asistió acompañando a una delegación numerosa de la Universidad Complutense que llegó a Cambrils encabezada por el entonces decano de la facultad de medicina el profesor doctor don José Luis Álvarez Sala que hoy me complace ver aquí entre ustedes. Muchas gracias José Luis que hayas venido. Este libro no solo brinda al lector una imagen digamos una imagen de Jim Bernat de su perfil como persona de su obra sino que además retrata Cambrils retrata Cataluña retrata España y retrata la Europa de aquel tiempo. He pretendido de alguna manera representar a Jim Bernat y como diría Ortega y Gasset le he representado situándolo en su circunstancia. Pienso que eso es importante para entender a un personaje de la dimensión de nuestro homenajeado. Jim Bernat desde muy joven demostró capacidad intelectual motivación era un hombre disciplinado ya en la escuela primaria y a lo largo de su vida desarrolló una cualidad yo creo que fue una cualidad de él también puede ser que fuera afortunado en encontrar referentes referentes que le apoyaran y que de hecho le apoyaron muchos de ellos durante toda su vida. No voy a enumerar hay varios pero el más relevante es el doctor don Pedro Virgili Weber que ya ha citado el profesor Marco fundador de los reales colegios de cirugía el de la armada en Cádiz y el del ejército en Barcelona. Este hombre creó en España un modelo de enseñanza de la cirugía pero de mucho más de lo que ha dicho el profesor Marco Manuel allí intervenía conocimiento sobre el diagnóstico sobre las enfermedades era una medicina muy moderna muy moderna de manera que llegó Jim Bernat allí en el libro hay varias páginas en donde me pregunto cómo fue que se conocieran cómo llegó a él si lo lean creo que es en cierta manera un poco vamos a decir con cierto suspense ¿no? para que se den una idea de qué relación los unía a los dos les diré que eso lo confesó este Virgili que dijo Jim Bernat es para mí el hijo varón que yo nunca tuve es una frase importante inmediatamente después de terminar sus estudios en Cádiz que fueron brillantes fueron realmente brillantes fue un estudiante convincente para sus profesores que le le otorgaron grandes confiados incluso impartió docencia siendo estudiante a los de primer curso bueno él se incorporó inmediatamente al Real Colegio de Cirugía de Barcelona que bueno que Virgili tenía en manos y él quiso que fuera a Barcelona además fue nombrado cirujano del Hospital de la Santa Cruz que era como diríamos el equivalente del Hospital General aquí en Madrid el hospital más grande de la ciudad en ambas instituciones se ganó un prestigio legendario primero bueno como como cirujano brillante pero también fue como diría yo su habilidad para diagnósticos han llegado noticias de que era la cuota de aciertos que tenía era increíble era un hombre que sabía indagar de la situación del paciente y llegar a un diagnóstico de manera que fue una época muy que vamos que casi le consagró fueron 12 años 12 años que estuvo él en Barcelona y son los años en los que él realizó el grueso de su investigación científica como anatómico aplicando la anatomía a la cirugía no era un anatómico descriptivo él le interesaba el conocimiento de la estructura anatómica para saber cómo ataco yo una alteración o una desviación o lo que fuese realizó operaciones realmente yo diría que audaces yo creo que no fue la suerte yo creo que su habilidad como cirujano era tan considerable que estas operaciones salieron bien es decir sus pacientes salvaron la vida claro esto cundió en Barcelona y en los alrededores y así él tenía una fama muy sólida bueno esta fama llegó hasta el rey y esto le trajo a Gimbernat consecuencias pero realmente muy favorables para su carrera y para él como persona Gimbernat fue un hombre yo diría que absolutamente dedicado a su trabajo su trabajo era todo y sin embargo tuvo tiempo y musa para fundar una familia Gimbernat tuvo hijos lo encontrarán todo en el libro pero no tuvo nietos no tuvo ningún nieto sus hermanos por el contrario tuvieron descendencia descendencia enorme que ha llegado hasta nuestros días y hay una persona que no sé si está aquí entre nosotros creo que sí que es descendiente de él sí sí ahora le he visto con su corbata roja sí y este este señor es el profesor doctor Gimbernat un jurista no sigue la tradición de su antepasado y no sé si ha venido tal como se me dijo de su esposa sus hijas y su yerno Enrique esto me ha llegado al alma como diríamos en buen castellano te lo agradezco mucho tenemos contacto ya desde hace un cierto tiempo y ese contacto ha llevado a que escribieras el prólogo de mi libro en castellano señoras y señores es un prólogo que es una delicia de leer una delicia de leer para cualquier lector y estén seguros lo ha sido para este modesto autor bien tenía pensado decirte algo en alemán pero no lo voy a hacer porque sé que eres muy vamos conoces la lengua alemana que la aprecias que la estimas pero sí te diré que el trabajo de este verano ha sido traducir mi libro la versión castellana al alemán y ya esa versión la está leyendo un compañero mío de facultad también jubilado que vive en Freiburg es el radiólogo anatómico radiólogo tenemos tenemos una amistad muy sólida y él se lo va a leer pero tengo otros dos candidatos para la lectura antes de lanzarme a la búsqueda de una editorial bueno cambio un poco el tema y me dirijo a la satisfacción que me ha producido que estudiantes y profesores del centro yo le he llamado centro universitario de la defensa pero creo que tiene otro nombre ¿no? es así que hayan encontrado el camino hasta aquí acompañados creo que el profesor Hernández ha venido sí profesor Hernández les saludo cordialmente y a todos ustedes los alumnos me ha alegrado muchísimo que hayan encontrado el camino para acá es estupendo no sé si también el jefe de estudios está aquí el coronel Zárate mi coronel encantado de que esté usted aquí ¿qué les voy a decir a ustedes? les diré pues que Jim Bernat ya ha apuntado antes que era un personaje con calidades docentes notables desde su más tierna infancia en sentido académico de la palabra pero él era un docente después en Barcelona sobre todo brillante era un gran docente leerán en el libro de las dificultades que él tuvo como docente no con sus alumnos sino con los de otras instituciones que había en Cataluña y con eso apunto a las tensiones que había porque tengan en cuenta que el colegio de cirugía de Barcelona fue una decisión con significado militar que se acercó o se aproximó a la población diciendo tendréis un hospital con la medicina más moderna y eso se le dijo al pueblo catalán de Barcelona y tal pero lo cierto es que muchas instituciones que había allí no lo querían fue una institución impuesta verán que es muy interesante esos momentos en cualquier caso les diré que Jim Bernat para ustedes tengan en cuenta que fue un hombre yo creo que de los primeros en practicar una medicina basada en la evidencia él se alejó inmediatamente de los libros clásicos en latín y todas esas cosas que reinaban en las universidades españolas los colegios de cirugía que la armada y el ejército capaciñados por el rey naturalmente realizaron eso fue la innovación de la medicina española hay que tenerlo así en mi opinión es ni más ni menos que esto y bueno Jim Bernat es un artífice en este sentido había entregado yo el libro a la editorial ya fue hace un tiempo el libro se presentó por primera vez en diciembre del 22 pocos días antes de mi cumpleaños y en el año 22 entregué el libro pero yo estaba profundamente involucrado en la investigación del impacto que tuvo la obra de Jim Bernat fuera de España se dice que él estuvo aquí que estuvo allá se comentan cosas no, no, no pero es que hay que ver que en esos países fueron tres Inglaterra Francia y Alemania y eso es curioso porque Alemania Jim Bernat nunca estuvo en ese país y que yo sepa no tuvo contactos directos con él bueno yo estaba muy impaciente porque el libro se terminase recuerde la frase famosa de Borges que decía los libros se publican y se acaban por agotamiento y claro esa investigación cuando entregué el libro yo la continué la he continuado y la he publicado la he publicado les he traído unas cuantas separatas un trabajo se publicó en la revista Jim Bernat de la Real Academia de Medicina y de Ciencias de la Salud de Cataluña y la pueden encontrar online en esa revista pero en cualquier caso yo he traído algunas separatas por si es de su interés y se la quieren llevar y ahora el impacto que tuvo él fue realmente serio los ingleses no solamente le apreciaron en el momento que él visitó Inglaterra que fueron él estuvo cuatro años fuera de España comisionado por el rey de España visitando los centros y tengan en cuenta él demostró lo mucho que él sabía pero a la vez también se fijaba en cosas que él no sabía o que le parecían interesantes para implementarlas luego al regreso en España interesante es la historia en Alemania resulta que en aquella época existía una publicación periódica anual en donde se publicaban todos los trabajos no sólo de medicina de muchas otras cosas pero especialmente había una serie dentro de esa colección que era dedicada a la sanidad y entonces en esa serie se recogió a principios del siglo XIX la traducción al inglés del trabajo estrella de Jim Bernat sobre la operación de las hernias inguinales y un cirujano catedrático de anatomía y cirugía de la universidad de Langen una ciudad que hoy forma parte del reino bueno Freistad se dice en alemán del reino libre del estado libre de Baviera y este señor se ve que controlaba como hace unos años controlábamos cuando yo era home cuando hablamos el current contents que era una publicación que informaba de lo que se publicaba pero ese señor recogió esto y recogió las publicaciones en inglés y que hace este hombre las traduce al alemán las traduce al alemán y además le añade un apéndice un apéndice en alemán Enrique tú sabes un anhang es casi tan extenso como el original no solamente eso sino que además traduce el trabajo de la hernia y traduce una técnica curativa del hidrocele el acúmulo de líquido en el testículo alrededor del testículo que inventó el sinvernat que la popularizó en España de palabra pero que no la había publicado nunca y el inglés que tradujo su trabajo original recogió eso no sé cómo se debía enterar y lo tradujo al inglés y entonces el alemán coge y lo traduce al alemán y por cierto el profesor alemán se llamaba Ludwig Schreiga Ludwig Schreiga de manera que me pareció importante que no sé que hablar de y de que él estuvo en el extranjero sí, sí pero él dejó una huella él dejó una huella y esa huella se lo digo a ustedes fue que este hombre la importancia que le daba a él a hablar del trabajo a intercambiar impresiones a poner a prueba tus conocimientos y tus destrezas propias y no cansarse de aprender hoy en día en la medicina se habla de la formación continuada esa idea él la tenía cuando fue ya al extranjero ¿no es esto? bueno a él le ayudó una circunstancia personal muy importante era un hombre que manejaba muy bien tanto el francés como el inglés y claro eso le permitió comunicarse de una manera muy eficiente bueno a su regreso del extranjero Chimbernatz se dedica se vuelca diría yo en su proyecto estrella que es la fundación del Real Colegio de Cirugía de San Carlos demuestra en ese tiempo unas dotes inesperadas yo diría como diplomático como administrador dotes de políticos sabía él manejarse en ese estanque que es la corte y vamos yo diría que resultó ser un excelente manager un excelente manager todo ello le llevó a distanciarse de la docencia universitaria los colegios tenían el grado de universidad y a dedicarse cada vez más a la política a la administración un camino que terminó con un final muy triste bueno hay autores que piensan de alguna manera no dejan de tener razón que quizá ese final no hubiera sido tan triste si él hubiese separado con más destreza lo político de lo académico sin embargo yo creo que él sabía muy bien lo que hacía si Bernat era un personaje que tenía ideas muy claras él se confesaba adicto a un concepto político que consideró el mejor para este país y por lo tanto él no renunció a eso nunca y aceptó las consecuencias probablemente son consecuencias de un grado que a él le sorprendía yo creo que al llegar a este punto hay que subrayar que los causantes de ese trágico final no fue Jim Bernat ni siquiera sus compañeros de facultad fue la corona española de 1814 y quizá algunos más que merodeaban a su alrededor que de hecho cometieron una gran injusticia histórica con este gran hombre en mi libro trato de aspectos de la vida de Jim Bernat que hasta ahora no eran conocidos no he visto yo que ninguna de las biografías que merecen este calificativo se hablara de ellos no se los voy a numerar todos espero que tengan curiosidad y lean el libro pero solo subrayaré dos uno es un hallazgo que para mi es sensacional que es el hallazgo de un busto de un busto en Escaiola que bueno no voy a contar como es los detalles del hallazgo pero que un grupo de científicos de la universidad complutense encabezados por la profesora Blanche de Bellas Artes y el profesor Sañudo de la anatomía estudiaron analizaron e identificaron como ser el busto de Jim Bernat con la fecha de 1867 es decir es la única imagen que tenemos de él hecha en vida en vida suya bueno la importancia de este hallazgo para mi como modesto historiador fue enorme fue enorme porque después de la muerte de Jim Bernat en el libro me ocupa hay un capítulo que es Jim Bernat se titula más o menos Jim Bernat en imágenes y hay cantidad de ellas pero algunas son de 50 años hechas realizadas 50 años después de su muerte y tal y todo es un poco mismo la imagen que tenemos aquí es una imagen que creo que es de 1860 y tantos claro no ha podido ese pintor no pudo no conocía el busto porque el busto el busto es del que hablo no se conocía y la única la única posibilidad que tuvieron algunos artistas para hacer algunos retratos o dibujos o grabados grabados la única posibilidad es que el hijo mayor de Jim Bernat Carlos Jim Bernat el científico un gran científico conocido en toda Europa este hombre que trajo a España la técnica del grabado la 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 litografía lo inventó un alemán en Múnich y él estaba allí en Múnich con función ¿me estoy entiendo mucho? con funciones oficiales de la corona y entonces tuvo tiempo para enterarse tuvo tiempo para enterarse de tener curiosidad por la técnica la aprendió escribió un pequeño libro que presentó como como justificación de su estancia en Múnich al ministro y entonces de ahí vino que la litografía se cedió bueno las litografías todas son pos después de su muerte la única posibilidad es que hay el hijo explicar al artista como hacen muchos muchos personajes muchos testigos la policía le hacen un teatro un teatro un retrato robó pero por ello subrayo otra vez el busto este es extraordinario y la universidad Complutense dentro del marco de ese simposio que he mencionado al principio de 2016 tuvo la generosidad la entrega la hizo el entonces decano de la facultad el profesor Álvarez Sala de una copia en bronce de este busto busto que preside el vestíbulo del hospital Antonio de Gimbernat de Cambrís el otro hallazgo sensacional o interesante hace referencia a las relaciones de Gimbernat con su pueblo natal todos los documentos las fuentes que hemos consultado nos dicen que Gimbernat salió de Cambrils dejó Cambrils en el año 55 se incorporó a Cádiz y no regresó nunca más a Cambrils de ahí siempre se ha pensado pues que más o menos debió olvidarse de su familia o lo que fuera nada más inexacto no es cierto en mis investigaciones di con documentos que demuestran que Gimbernat mantuvo relaciones por otro lado no eran de tipo familiar sino que eran más bien yo diría digamos así comercial él montó un pequeño negocio bueno y de esto que resultó para Cambrils pues las técnicas de pesca de pesca marítima se modernizaron de una manera colosal hay una pesca que se le llama del arrastre y esa pesca se inventó creo a mitad del siglo XVII en Francia llegó primero a Valencia y entonces Gimbernat como él tenía estaba en Madrid tenía un hombre de una influencia increíble entonces este hombre se enteró y les dijo a pescadores de Cambrils si queréis yo solicito esto y pondremos la pesca en marcha con lo cual le trajo un gran beneficio porque esa técnica de pesca que hoy en día está muy discutida por sus causas ecológicas por sus efectos ecológicos en aquel tiempo les traía a las familias de los pescadores muchos beneficios porque se pescaba mucho más que con las otras anteriores esto por un lado y entonces yo porque comento esto pues comento esto porque quiero saludar a una persona que yo aprecio mucho que es el doctor Ignacio Buqueras Ivach presidente honorífico del Centro Catalán de Madrid y presidente de la fundación Adiprope es una fundación muy importante que fomenta y protege el patrimonio artístico mundial de España él ha venido aquí me alegro muchísimo y lo menciono porque de una parte él sé que tiene interés por los problemas del mar pero por otra parte tiene vínculos muy importantes familiares con la villa de Cambrils que como ya he dicho es la patria chica de Jim Bernat Ignacio estoy muy contento de que estés aquí te saludo también quiero mencionar al editor Alfred Arola de la editorial de la editorial Arola quien creo yo que ha realizado un buen trabajo en la preparación de este libro del que hay una edición en castellano y otra en catalán la relación con él empezó siendo una relación vamos a decir comercial de autor con editor pero hoy es realmente de una sólida amistad nos hemos hecho amigos les confieso que escribir este libro ha sido una labor intensa y muy absorbente con días de todos los colores una vez ya otra vez todo como decía Bertrand Russell la historia no es un fluido sino que hay interrupciones que tenemos que suplir con puentes intelectuales él no decía que fueran mentiras pero aceptaba que si eran mentiras y contribuaban a que tenían esa función de puente pues déjalo estar de manera que me encontraba yo en muchas situaciones en ese dilema ¿cómo voy de aquí a allá? ¿me faltan los datos? bueno en esas dudas se las he confiado en mi libro no he hecho tantos puentes como es todo eso ha sido pues un esfuerzo grande que las personas que yo tengo más cerca de mí pues han tenido que soportar muchos mucha carga pero lo han hecho con generosidad y fidelidad por eso el libro está dedicado a María Teresa y como decía Gracián lo que es breve puntos suspensivos señoras y señores debo terminar quiero terminar haciéndoles una confidencia el día de hoy es para mí para recordar y espero que lo sea también para ustedes muchas gracias bueno muchísimas gracias don Pedro por esta brillante exposición de su libro y bueno damos paso a las preguntas del público presente y también al público que está en diferido bueno en casa viendo a través del canal de YouTube bueno tenemos una pregunta desde el canal y nos dice una señorita que sí qué implicaciones tuvo Jim Bernat en la real expedición y filantrópica de la vacuna de la viruela es una pregunta muy interesante es una pregunta muy interesante hay que hay que tener en cuenta que la primera vacuna la desarrolló Edward Hiena un inglés era un médico vamos a decir de la asistencia domiciliaria no era ningún personaje académico importante pero este señor la historia la explico yo en el libro desarrolló esto y hubo un autor francés que recogió que recogió esas experiencias de hiena y las amplió las amplió considerablemente entonces un médico de la marina el capitán Balmís este hombre coge el libro del francés y lo traduce de manera que en ese momento Balmís era el hombre que en España tenía más conocimientos sobre la vacuna este hombre va y dice oigan que tenemos un problema la corona tenía un gran problema con la viruela en las colonias era bueno tenía muchos otros problemas infecciosos pero bueno este parecía que había una medida terapéutica que tenía éxito y entonces él propuso vamos a vacunar todo el imperio bueno la primera cuestión es y cómo se hace eso y es una maravilla ver lo que este hombre ideó y creó para llevar a término este se hicieron varias rutas ¿no? esto el comandante Ozores lo sabe muy bien porque trabaja en ese terreno y entonces Jim Bernat tenía el cargo que está vamos a decir si él dice ya el rey dice que también entonces él contenía dos atláteres Jim Bernat firmaba raramente algo él solo siempre él tenía una base sólida que le apoyaba y entonces en mi libro está la página de ese documento concediendo la solicitud al capitán Balmís para realizar la expedición y bueno Jim Bernat no solamente firmó el documento se preocupó que en el plazo de pocas semanas la administración tuvo el dinero montaron las naves y las naves eso se hizo en junio y en no sé si es en octubre o en noviembre salieron los navíos desde la coruña para las colonias creo que la pregunta muchísimas gracias alguna otra pregunta felicito al autor por esta aproximación que nos ha dado de la personalidad de Jim Bernat pero me ha quedado porque prácticamente ha hecho una insinuación que pasó en un momento determinado de la vida de este gran hombre entre la política y la profesionalidad suya me gustaría que nos acercara un poco cuáles fueron sus dudas cuáles fueron sus planteamientos qué es lo que hizo que en un momento determinado de su vida tuviera sus dudas o tuviera sus planteamientos gracias muchas gracias por la pregunta doctor Buqueras vamos a ver primera lo primero que quiero decir es que Jim Bernat era un hombre que como tal estaba convencido de que lo mejor para España era adoptar el concepto de Estado francés y como y dentro de ello estructuras dentro de la medicina y de la sanidad eso era él estaba convencido él tuvo cargos hasta que Carlos IV este sí Carlos IV deja la la corona para que la ocupe José Bonaparte José I y en ese momento ahí es un punto donde donde cabe preguntarse qué pensó él sobre eso si Carlos IV le había concedido los cargos más excelsos o más altos por no hacerlo tan poético de la sanidad española pues José Bonaparte cambió un poco las estructuras y entonces a él lo puso arriba de todo bueno si eso le halagó tanto si si afectó un poco a su humanidad o no pues no lo sabremos nunca el caso el caso es que él aceptó aceptó ese cargo yo personalmente creo que él aceptó ese cargo porque él no pensaba que José Bonaparte estuviera tan poco tiempo allí él partía de la base de que el sistema francés se iba a implantar porque probablemente era el más moderno lo que fuera y entonces el hijo el hijo que escribió la biografía primera que hay de él del año 1828 él insinúa que su padre no tenía no estaba en sus trece diciéndolo así de una manera llana es cierto que Jim Bernat al final si se miran las firmas que él ponía la firma su signatura había perdido nitidez había un poco se puede interpretar todo esto de muchas maneras a veces el estado de ánimo hace que la firma de una persona no se iba a alguien cuando está casi muy potente muy pletórico el caso es que en ese momento él aceptó ese cargo y aceptando el cargo le vinieron las consecuencias le vinieron las consecuencias a causa de que el monarca que vino después que José I dejó el país un buen rey por cierto un buen rey que demostró dotes incluso después como hombre de negocios en Filadelfia pero eso es aparte y entonces el que vino permítanme la opinión personal era mucho peor era mucho peor y este hombre probablemente acompañado de otras personas que quizá le tenían envidia Jim Bernat o lo que fuera pues hundieron a este hombre en la más triste de las miserias claro que este hombre leerán en el libro la solicitud de ayuda que escribe Jim Bernat al rey a consecuencia de la situación en que él se encuentra es un grito que da pena da pena aún hoy más de 200 años después de haberlo escrito y te preguntas pero pero que gente era esta he contestado la pregunta muchas gracias alguna otra pregunta a ver los alumnos de la escuela acuérdense de que Jim Bernat tenía una frase que se ha repetido hasta la saciedad él decía mi libro más favorito es el cadáver lo que veo allí es lo que vale y nunca me separaré de lo que yo vea en él importante es por lo que he dicho en mi presentación medicina basada en la evidencia ¿ya? que tengan suerte bueno sí bueno una pregunta más nos acaba de entrar en por internet sí y nos dice el señor Panicelo dice se ha escrito mucho sobre el doctor Antonio Jim Bernat o Jim Bernat pero se ha dicho que está que esta es la biografía definitiva de Jim Bernat dice considera el autor que puede ser así bueno es 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 un poco arrogante decir que tu obra no se puede superar yo creo que eso no se puede decir no debería decirse no no es correcto no es correcto pero lo cierto es que yo les puedo asegurar que hay tres biografías que merecen el calificativo de tales una es la del hijo Agustín Agustín de Jim Bernat que ellos tenían el título en el diario del año 1828 la siguiente es del señor Salcedo editado aquí en Madrid del año 1926 y luego viene una biografía que yo aprecio mucho en catalán publicada en una revista muy difícil de encontrar o quizá no tanto por un notable científico un médico un fisiólogo muy bueno que era el profesor Pisuñer y Bayo estas tres biografías estas tres trabajos vamos a decir tienen en mi opinión cumplen los requisitos es decir son biografías que la mía vaya más allá estriba en el hecho de que vienen como he apuntado en mi presentación vienen informaciones que no están contenidas en ellas permítanme de alguna manera decir he apurado mucho todos los fondos me han ayudado en los agradecimientos del libro verán que he hablado he tenido contactos con instituciones archivos desde Madrid Toledo Segovia Barcelona en fin sobre todo muchos archivos militares porque claro Jim Bernat era de hecho un médico militar y me da la sensación de que ha agotado todas esas fuentes sinceramente les digo si en algún día viene alguien con nuevos datos y tal bienvenido sea pero de momento yo tengo un poco la satisfacción y el prurito de decir he hecho todo lo que he podido una pregunta última no tiene una muy breve a mí como decía al principio que efectivamente somos herederos la facultad de medicina de la universidad complutense y el hospital clínico San Carlos de ese real colegio de cirugía de San Carlos de muchos años antes se mantiene la línea en el tiempo ¿cuál es el secreto de que triunfe en ese un poco confusión de la enseñanza de la medicina y múltiples focos de diferentes perspectivas para la enseñanza de la medicina en España porque ese real colegio que realmente es una institución dedicada a formar cirujanos militares inicialmente para unas necesidades concretas se hace más grande triunfa necesita cada vez más primero era un sótano me parece casi de la pasión era un sotanillo va creciendo no se le dan camas porque al principio yo creo que ni tenía va creciendo se hace ya con el hospital general se hace con la enseñanza de la medicina y luego ese de nuevo nuestro antecesor porque triunfa su concepto por la ciencia por la disciplina por la visión por ¿por qué? ¿por qué triunfa su concepto de la enseñanza? Sin Bernat cuando cuando viene a Madrid su concepto para el colegio yo diría que está casi hecho lo tiene todo muy claro lo que se va a hacer es el nivel de conocimientos que se imparten de técnicas vamos a decir en un idioma más Bernacu destrezas del oficio son muy superiores a los que imparte la universidad él tiene una habilidad ya lo he dicho antes él se rodea de personas que le puedan bueno que después le han ayudado no es que no es una ayuda de arriba abajo muchas veces es de él abajo él tiene una flota de cirujanos jóvenes entusiasmados que comparten sus ideas y le prestan apoyo salen de aquí de Madrid salen cantidad van a los hospitales militares estos los reales colegios se difunden hay en Salamanca hay en Navarra en Mallorca hay cantidad de ellos y muchos de los cirujanos salen de aquí salen de aquí de manera que yo creo que él triunfa además es que además ha habido autores sobre todo un autor catalán y creo que no le tenía ninguna simpatía que le criticaba lo que costaba el colegio y el número realmente bajo de licenciados que salían y Jim Bernard no tenía pelos en la lengua como decimos comúnmente y les decía oiga prefiero tres de buenos que veinte de malos lo tenía clarísimo de esta manera de manifestarse tenemos que tenemos que entender que este hombre tenía una personalidad potente él tenía una personalidad potente de manera que para triunfar necesitas convencer y entonces la gente te sigue y él convence porque les enseña y estos ellos se ven capaces por lo tanto hay una relación afectuosa con el maestro ¿no? de manera que es un momento extraordinario para España y para la cirugía creo muchas gracias Pedro has estado muy brillante igual que tú hoy el profesor el profesor Marco yo te voy a hacer una pregunta sencilla aparte de de recalcar la importancia de de el gran español como has dicho que fue Pera Virgili que fue el cerebro de toda esta operación de la mano y del entendimiento del rey de España hubo un personaje que le acompañó a Antonio de Jim Bernat por sus andanzas en Holanda en Londres y demás que era Mariano Rivas era María Rivas era también catalán pero Mariano Rivas y ese hombre siempre estuvo a la sombra de Antonio de Jim Bernat y yo lo que te digo es ya que has cogido el hilo síguelo con este hombre yo no no sé nada de él sé que que la acompañaba que era un amigo cuando había que ser amigo etcétera etcétera pero o un enemigo incluso o un enemigo pero él también fue médico y en cambio no ha pasado no ha tenido la trascendencia de don Antonio de Jim Bernat que ese sí que la tuvo y la ha tenido y que fue de él esa historia te lo digo simplemente para que tienes trabajo por hacer o sea que no te puedes jubilar aunque te has jubilado en Alemania aquí en España no te puedes jubilar te necesitamos para esa parte para la parte de Mariano Rivas gracias por la pregunta sí es realmente vale la pena sí y tanto María Rivas o Mariano Rivas fue vamos a decir fue nombrado acompañante de Jim Bernat al principio no es que fuera uno más que el otro los dos eran igual pero la distancia entre los dos fue creciendo fue creciendo incluso estando en el extranjero porque Hunter no se acuerda de Mariano Rivas los franceses tampoco no lo nombran no lo nombran nadie eso por un lado por el otro el que estaba por encima de Jim Bernat en el Real Colegio era un señor que se llamaba Gutiérrez Custodio y este señor veía en Jim Bernat el contrincante y se produjo un conflicto grave cuando Jim Bernat presentó su trabajo estrella el de la operación de la hernia el año 87 en una sesión en una sesión clínica en una lo que llamaban las juntas literarias del colegio y presentó ese trabajo y entonces esos trabajos se presentaban y había se nombraba dos profesores que lo evaluaran y ahí interviene Mariano Rivas porque este hombre custodio intentó de toda manera bloquear el trabajo de Jim Bernat y realmente lo bloqueó pero Mariano Rivas estaba al lado de él la controversia estaba ya abierta la sangre corría por las escaleras y entonces ocurrió que yo diría que intervino la corona la corona se hizo cargo de ese conflicto y dijeron pues si tenemos que escoger escogemos a Jim Bernat y los dos los dos fueron hundidos fueron de su posición el custodio solicitó una serie de cosas y empezaron a llegar informes del colegio y de Andrés y otras y este señor no lo conocemos este señor no ha hecho nada había una política de anularlo y Mariano Rivas que tenía que ser director perpetuo del real colegio lo sacaron de director y lo mandaron con el título de cirujano de la corona con diario de la corte me parece que a Sevilla o algún sitio así y eso es todo lo que yo sé está en el libro todo lo que yo sé de esa historia bueno a mí personalmente ya no me interesa seguir pero a lo mejor te compasco bueno sí muchísimas gracias ya son las siete de la tarde mi general por favor si te da las palabras de clausura con tu permiso almirante profesor la verdad que para mí como general médico director de sanidad de la armada el honor y el placer ha sido mío por estar hoy aquí oyendo esta magnífica presentación enhorabuena por el libro y estoy seguro que será para todos nosotros un motivo de satisfacción el leer las referencias históricas y bibliográficas del libro quiero poner en valor efectivamente este año 2023 que se conmemora el 275 aniversario de la creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada efectivamente con la llegada a nuestro país de la dinastía borbónica fue el rey quien determinó a través del ministro de la Armada que se creara en base a lo que existía antes un real un colegio de practicantes de la Armada ya en el 1718 incrementar esas capacidades atrajo precisamente a Virguil a Comba y fue el primer director realmente porque la Comba falleció unos meses después de que se promulgara la real de creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada en 1748 fue su primer director y director perfecto y de ese Real Colegio de Cirugía de la Armada del cual yo personalmente como oficial del Cuerpo de Sanidad donde ingresé ahora ya unificados en el Cuerpo Militar de Sanidad y agradezco especialmente a las damas y caballeros alumnos efectivamente y al coronel jefe de estudios de la academia que hayan estado hoy aquí porque si el profesor ha hablado de una figura clave del pasado ustedes son efectivamente el futuro así que tienen aquí el ejemplo que deben seguir para su futura trayectoria profesional muchas gracias profesor y más cordial enhorabuena gracias almirante aplausos aplausos gracias a todos